Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, 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 santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestra lucha, el universo entero, el único Señor, entendiendo lo que es un hombre, en el Evangelio anuncia, la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra, Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia, Santo, 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 santo Tenga liberación